Amigos, les cuento que el tiempo de espera en el centro de vacunación fue aproximadamente... Para ponerlos en contexto, el día 31 de mayo del 2021 fui hasta el centro vacunatorio ubicado en el centro cívico en la comuna de Vitacura, acá en Santiago de Chile, ya que según el calendario de vacunación correspondía a las personas de mi edad la aplicación de la vacuna contra el COVID. Al llegar, me informaron que para ese día solo estaba disponible la vacuna AstraZeneca, la cual para esa fecha en España había sido suspendida su aplicación a menores de 60 años luego que la Agencia Europea del Medicamento se pronunciara alertando posibles vínculos entre la administración de la vacuna y la aparición de raros cuájulos de sangre, Sabiendo que al estar vacunado tendría mayores posibilidades de viajar, decidí no perder más tiempo y vacunarme ese mismo día. Durante la tarde no presenté ningún efecto sino hasta llegar la noche donde comencé a sentir malestar y dolor en la zona de la inyección a lo que luego empeoró con fiebre y sudoración durante dos días. Al tercer día de haberme aplicado la vacuna AstraZeneca, el Ministerio de Salud de Chile suspendió el suministro a menores de 45 años. Así que dicho esto, quiero que me acompañen a colocarme la segunda dosis de la vacuna contra el COVID y descubrir cuál de todas me colocarán. En este momento voy caminando a colocarme la segunda dosis de la vacuna. Como les comenté, acá en Chile el Ministerio de Salud suspendió el suministro de la vacuna AstraZeneca para menores de 45 años. Para el momento de esta decisión yo no había terminado el ciclo de mi vacunación, así que quiero que me acompañen a descubrir cuál va a ser la segunda dosis que me van a colocar. Al llegar pudimos apreciar muy poca presencia de personas, por lo que esperábamos el proceso de vacunación fuese bastante rápido. Ahora la segunda dosis, ¿cuál sería el Pfizer? ¿Algún alimento, algún medicamento? No, ninguno. ¿Algún tipo de análisis ambulante? No. ¿Se cuenta con la vacuna en los últimos 14 días? No, tampoco. ¿Cuántos medicamentos? Correcto. En este momento les voy a informar que la segunda dosis que nos van a aplicar va a ser la Pfizer. ¿Se cuenta con la vacuna en los últimos 15 días? ¿Se cuenta con la vacuna en los últimos 15 días? Sí. ¡Esta. 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 En el caso de presentar síntomas, dolor de cabeza, fiebre, cansancio, siempre encabagado, analgésico, si hay dolor, inflamación o enroquecimiento, paño frío, tienes que esperar media hora, ¿ya? Ya, perfecto. Bueno, estoy ya listo. 14 días más, voy a sacar su certificado en la página www.nevacune.cl con su plaga en el momento de vuestro correo electrónico. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, te ruego. En este momento ya vamos saliendo. Muchas gracias. A la sala de espera. Ok. Como pueden ver, me pueden informar que debemos pasar a la sala de espera y ahí yo seguiré el contacto. Y en el último momento ya estamos en la sala de espera, debemos esperar unos 30 minutos y de ahí ya nos podemos ir. Gracias. Gracias. En este momento todavía seguimos acá en la sala de espera y por ahora no he tenido ningún síntoma extraño, así que nos queda esperar y nada más. Amigos, en este momento vamos saliendo de habernos colocado la vacuna. La segunda dosis que nos colocaron fue la Pfizer, quiere decir que ahora tenemos dos tipos de vacunas, la AstraZeneca y también la Pfizer. Les cuento que el tiempo de espera en el centro de vacunación fue aproximadamente como de unos 5 minutos. Teníamos solo 6 personas por delante y de ahí pasamos. Con la segunda dosis, los síntomas que presenté fueron bastante leves, por lo que según mi experiencia, mi recomendación es invitarlos a vacunarse por el bienestar propio y de los que los rodean, generando tranquilidad y seguridad. Amigos, y de esta manera me despido de este video, los invito a suscribirse a mi canal, además que activen la campanita y dejen su like y sus comentarios si les gustó este video.